No pudo ser y la Unión Balomédica Conquense ha empatado a uno en la Fuenzanta ante el Coruso Fútbol Club en el último encuentro liguero ante los suyos. Empezaba bien el Conquense creando ocasiones claras de gol y ante un campo que registraba una gran entrada, Morillas en el centro, Pulga por la banda izquierda y Vinosa por delante creaban ocasiones de gol. Se llegaba así al final de la primera parte sin apenas ocasiones por el lado gallego, en la segunda todo cambió. Cuando menos se lo esperaba el equipo Conquense llegó el mazazo. Juanfran perdía el esférico y defensa ante Antúnez que se marchó solo hacia la portería, se la dejó a su compañero Centrón y este no perdonó. Cuando íbamos a entrar en los últimos cinco minutos un gol de Cristian que acababa de salir minutos antes devolvió la alegría a la Fuenzanta. El saque de esquina de Ruano era aprovechado de cabeza por el jugador Conquense. Los tres puntos de hoy eran casi definitivos, definitivo del todo no pero casi definitivo. Lo hubieran sido, lo hubieran sido por los resultados. Efectivamente, pues la realidad es que no lo han sido. La realidad es que el punto, seguimos estando en situación complicada y nos vamos a tener que jugar todos del último partido hasta el último minuto. Pues nosotros hemos hablado algunas cosas en el descanso para intentar mejorar, pero parece que no ha surtido efecto. Hemos salido de la segunda parte mal, sin ninguna idea, nos ha costado muchísimo trabajo. Hemos perdido el centro del campo, no hemos pasado por el centro. Cuando hemos jugado ahí con algún criterio en medio sí que hemos generado situaciones de peligro, pero estábamos ciegos hasta que hemos encajado el gol y a partir de ahí hemos empezado a tocar un poco más por dentro. Y bueno, también a base de corazón ya, más que de cabeza, pues hemos conseguido el empate que dentro de lo que cabe es un mal menor. No tenía por qué, de hecho la primera parte yo creo que hemos hecho una primera parte buena. Nos ha faltado alguna buena decisión en ataque al borde del área. Hemos tenido presencia en ataque, hemos manejado el partido, hemos tenido control, hemos llegado muchas veces por banda. Bueno, a mí la primera parte no me ha disgustado, la segunda sí. Si nos hubiese podido la presión nos podría haber podido más en la primera parte que no en la segunda. Y ahora yo creo que no es una cuestión de presión, es una cuestión también de cierta intranquilidad. La toma de decisiones no es la correcta en determinados momentos por la necesidad, por la presión, porque seguramente no estamos preparados para disputar este tipo de partidos. Claro, también no todos los futbolistas están preparados para disputar este tipo de partidos. Aquí es donde se ven los jugadores de verdad, no los de mentira. Y nosotros tenemos algunos que en estos partidos nos cuesta un poquito. No dio tiempo para más y el conquense se tendrá que jugar sus opciones en Getafe.